Raa Bonita mi guacho Miren lo que le traigo Esa Salsa Sabroso Y la villa Francia Bienvenido estos son de calle Si fue una bomba es la hora que estalle Este valle Piensando un dioso Rabachanga contra los poderosos Que esos giles no se pongan tan golosos Que hasta los osos sirven de comida Pa' millones de hormigas Que se convertirán en tu peor pesadilla En cualquier momento Rompemos este cemento Y escribimos nuestro nuevo cuento Con colores del encuentro Todos los monos bailan libres Como el viento No hay llave, tócate esta clave No hay llave, tócate esta clave No hay llave, tócate esta clave Esta es la clave Pa' tumbar al tiburón Una canción contra la explotación Y tu ya sabes Viene del corazón Y es una bomba Contra el patrón Hace la corta Revolución Revolución Los viejos en la calle Me enseñaron No todos aprendes En la calle, mi hermano Antes que nada Hay que tener mucho aguante Que si eres pobre puedes ser estudiante Este es Jamaica, block La biblioteca Ganar y la papelina de manteca Así navegaste, pirata Los siete mares Comaste esa fleque Baje de lares Salciao Hasta comer bien Pa' to' mi huacho Que siempre la ven Desde los arro Hasta las la piel Tan nuestro Como el sagrado No hay llave Tócate esta clave No hay llave No hay llave Tócate esta clave Y esta es la clave Pa' tumbar al tiburón Una explosión contra la explotación Y tú ya sabes Que desde el corazón Y es una bomba Contra el patrón Hace la corta Revolución Hago música Pa' que te quede y dormío Hago música que despierta tus sentidos El sonido rebelde de los víos Estamos prendidos por las fuerzas del río No importa si estoy metido en río De eso Yo estoy más que el vio Pero Prefiero levantar el puño Y golpear antes De estar sometido Por eso sigue Mi frente en alto Aunque los otros Ya quieren que la baje Va esta bomba contra el asfalto Como va mi gente que tiene el coraje No, no, no está el chancho tirado Un poco pausado Pero estamos organizados Avisados de que estamos cansados Y salpados No se darán cuenta cuando estén tumbados No, no, no está el chancho tirado No, no, no está el chancho tirado Un poco pausado Pero estamos organizados Avisados de que estamos cansados Y salpados No se darán cuenta cuando estén tumbados No hay llave No hay llave Tócate esta clave No hay llave Tócate esta clave Y esta es la clave Pa' tumbar al tiburón Una actuación contra la deportación Y tú ya sabes Viene del corazón Pon, 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 pon Es una bomba Pon, pon, pon Contra el patrón Pon, 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 pon Hace la corta Pon, 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 pon Revolución 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 Esta es la clave Organización Y es una bomba Contra el patrón Y hace la corta Revolución Es la única opción Es la organización La revolución No se guarde